El Evangelio de este día es muy claro. Le preguntan a Jesús sobre una cuestión matrimonial. ¿Le es lícito a un hombre despedir a su mujer por cualquier motivo? Le preguntan a Jesús. Y él aprovecha para hacer una catequesis sobre el matrimonio. Me gustaría dar tres consejos especialmente a los matrimonios. Dice Jesús, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Primer consejo, que las parejas se crean que son una nueva pareja. Que estas familias se crean que son una nueva familia, sobre todo las parejas que están iniciando. Es triste que muchos problemas en el hogar se dan por la influencia del suegro, de la suegra, del cuñado, del vecino, etc. Dejará, dice el hombre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por lo tanto, los problemas son de esposo, esposa. La mamá, el papá, ya son otra familia. Por lo tanto, primer consejo, creerse que son una nueva familia. Y enfrentar los problemas, sobre todo, unidos, como nuevos esposos. Segundo consejo sumamente importante es la comunicación. Dice Jesús, de tal modo que ya no serán dos, sino que serán uno solo. La comunicación en cualquier relación es sumamente importante. En el cristiano para con Dios, en el empleado para con su jefe, el hijo para con su padre y, por supuesto, el esposo para con su esposa. Si no hay comunicación, la relación se empieza a marchitar. Y ojo, es muy distinto comunicación que información. Información es simplemente compartir datos efímeros. Que hay que pagar esto, que hay que hacer lo otro, que hay que prever esto. Eso es información. Comunicación es cuando yo comparto mis sentimientos, cuando yo comparto con el otro mis miedos, mis alegrías, mis tristezas. Le escucho, le aconsejo, le atiendo. Segundo consejo importante en el matrimonio es no descuidar la comunicación. Si la comunicación siempre está encendida, la relación estará siempre ardiente. Tercer consejo sumamente importante, digámoslo de esta manera, fidelidad espiritual. Dice al final Jesús, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Que nunca los matrimonios olviden que fueron juntos, tomados de la mano, ante el altar, a pedir la bendición de Dios. Qué importante es que esa fidelidad espiritual, es decir, que esa participación sacramental, sobre todo en la Santa Misa, siempre sea unidos como esposos. fidelidad espiritual. Y si lo decimos en negativo, tristemente sucede. Hay muchas infidelidades espirituales, en donde sólo va la esposa, en donde sólo va el esposo. Estos tres consejos son sumamente importantes para que un matrimonio pueda ser fuerte. Los recuerdo nuevamente. El primero, creerse que son una pareja, que son hombre y mujer, esposo y esposa. Segundo, que no se descuide la comunicación, serán una sola carne. Y tercero, que eso que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Nunca olvidarnos de esta fidelidad espiritual. Así como le pedimos al Señor que nos bendijera en el momento del matrimonio, seguirle pidiendo juntos que mantenga fuerte ese lazo que se dio en el sacramento del matrimonio. Que el Señor le bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Amén.